Vuelve a estar sobre la mesa la discusión sobre la habilitación o no de los allanamientos nocturnos y el Ministerio del Interior va a proponer y a promover que esta herramienta pueda utilizarse. El Director General de Secretaría de la Cartera, Luis Calabria, dijo días atrás al Semanario Búsqueda que es hora de volver a plantearlo. El allanamiento nocturno es la bala de plata contra las bocas de droga y serviría para profundizar la lucha contra el narcotráfico, señaló Calabria. Esta propuesta formó parte, recordemos, de la campaña Vivir sin Miedo, impulsada por el ex Ministro del Interior, el fallecido Jorge Larrañaga, en 2019, que fue sometida a plebiscito y quedó trunca con el 47% de los votos. No fue aprobada por la gente y uno de sus artículos tenía que ver con la habilitación de los allanamientos nocturnos que, recordemos, están prohibidos en la Constitución de la República. Solamente se permiten los allanamientos durante el día porque se considera que el hogar es un sagrado inviolable y de noche nadie podrá entrar en él sin el consentimiento de su jefe y de día solo, con orden expresa de juez competente por escrito y en los casos determinados por la ley. Eso se expresa en el artículo 11. Vamos a hablar sobre el planteo y la propuesta del oficialismo en particular del Partido Nacional con el senador José Carlos Camí, que es quien está impulsando junto al Ministerio del Interior esta iniciativa. Bienvenido, Camí. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bienvenido. Un placer como siempre. Bienvenidos. ¿Cuál es la propuesta y cuál es, digamos, la herramienta legislativa que quieren plantear ustedes para seguir adelante con retomar esta discusión y plantear nuevamente que se habilite el allanamiento nocturno? La habilitación de los allanamientos nocturnos requiere de una reforma de la Constitución. Nuestra Constitución Nacional establece cuatro caminos posibles, es el artículo 331 de la Constitución, para proceder a ser reformada. Nosotros en particular queremos impulsar el inciso de la iniciativa ante la Asamblea General que propone una mayoría especial de dos quintos de votos. Esto lo lograrían los partidos que componen la coalición de gobierno. No precisaría votos de la oposición. No precisaría para ser aprobados votos del Frente Amplio, pero tiene la condición, a diferencia del procedimiento de la ley constitucional, que también requiere una mayoría especial, pero mayor, que la consulta popular de aprobarse el proyecto se haría en la próxima elección. O sea, la presidencial del 2024. Del 2024. El camino de la ley constitucional, que requiere dos tercios de votos en cada una de las cámaras, y ahí sí se requiere para ser aprobado mayoría del Frente Amplio, el propio proyecto de ley establece en el mismo la fecha que se quiera determinar para la consulta popular. ¿Cuál es el cambio en sí? Que por la iniciativa ante la Asamblea General, quien va a utilizar este instrumento en caso de que la población lo apruebe, es el próximo gobierno. No va a ser posible utilizar la herramienta este propio gobierno. Nosotros vamos a presentarle la iniciativa a todos los partidos políticos, a los integrantes de la coalición de gobierno y también a la oposición. Estamos convencidos que es un instrumento necesario. Nuestro país tiene esta norma en la Constitución de la República desde el año 1830, desde la primera Constitución Nacional, que también lo tenían todos los países de la región y absolutamente todos fueron desprendiéndose, fueron eliminando este precepto constitucional, paralelamente a la evolución de la sociedad. Obviamente que en 1830 parecía lógico distinguir entre el día y la noche. Por ejemplo, no había luz eléctrica. Entonces, si una persona golpeaba la puerta del hogar en la noche, era muy difícil distinguir la silueta si era un policía o un vecino o un desconocido. Tampoco en 1830 siquiera era pensable que una organización criminal podía desafiar al Estado. Hoy el narcotráfico en el mundo tiene en vilo algunos estados propiamente. Por tanto, el derecho debe de acompasar la evolución de los tiempos y de la sociedad. Estamos absolutamente convencidos que es una norma vetusta, una norma vieja, fuera de época. Yo escuchaba cuando usted leía el artículo 11, el actual artículo de la Constitución de la República que prohíbe los allanamientos nocturnos y dice, salvo expresa autorización, de jefe del hogar. En todo caso, jefe o jefa. Claro, es una terminología, obviamente... Que refleja lo antiguo de la norma. Pero hay otro argumento muy importante. Más allá de que Uruguay es, con Portugal y algún otro país, los únicos países del mundo que mantienen esta distinción. Es decir, se habilita el allanamiento con orden expresa del juez durante el día y se prohíbe en la noche. Una cosa que es bastante compleja de entender desde el sentido común. El instrumento es válido y lo aceptamos también porque nos da garantías a todos los ciudadanos durante el día, pero pareciera no ser eficaz o no brindar garantías tan solo porque es de noche, porque cae el sol. Y tenemos lo que para mí es el argumento más importante, más fuerte, que me hace pensar con más contundencia en favor de esta propuesta, que es que las voces más calificadas y especializadas en esta materia de la persecución del crimen, de la persecución del delito, del narcotráfico especialmente, están a favor. ¿A quiénes se refiere? Podemos dar nombres como por ejemplo el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Jorge Yediac, el exfiscal de corte, el doctor Jorge Díaz, lamentablemente fallecido, el exdirector de la Policía Nacional del anterior gobierno del Frente Amplio, el inspector general Julio Huarteche. Actuales autoridades de la Policía Nacional Profesional y referentes muy importantes de la política nacional, por ejemplo, el expresidente Mujica. Pero en aquel momento, por ejemplo, ahora estaba repasando opiniones cuando se llevó adelante la campaña de Vivir sin Miedo en 2019 y le voy a hacer una pregunta en dos partes. La obvia es ¿por qué insistir con esto cuando la ciudadanía ya lo saldó en ese plebiscito en 2019 y no votó a favor de las modificaciones que se planteaban constitucionales, incluido el allanamiento nocturno? Y por otro lado, en aquel momento, por ejemplo, la Asociación de Magistrados del Uruguay señalaba que nunca les había pasado que se frustrara un procedimiento por el impedimento constitucional y que lo consideraban innecesario este cambio. Ahí están las dos preguntas. Las dos preguntas, muy bien. Yo creo que cuando habla el pueblo hay que respetarlo siempre. Por tanto, me parece fundamentado ese primer comentario o pregunta que usted realiza. Estamos hablando de esta eventual compulsa de realizarla en 2024, cinco años después. Cinco años parecen poco, yo creo que no es tanto, mucho más cuando hablamos de crimen organizado y de narcotráfico. Pero hay una diferencia fundamentalmente. La campaña Vivir sin Miedo, que no alcanzó los votos para reformar la Constitución, pero que tuvo un gran respaldo popular de más del 47%, por ejemplo, tuvo más cantidad de votos efectivos que lo que tuvo el sí, que no fueron pocos en el último referéndum, para tener una magnitud del respaldo popular. Porcentualmente fue menos, ¿no? Porcentualmente fueron algunas décimas. Ahora fue más de 48. Exactamente. Punto y pico. Pero más allá de eso, no alcanzó el resultado que se requería. Lo que se consideró ante la opinión pública, ante la ciudadanía, fueron cuatro temas distintos. No fue solamente este tema. Y en aquel entonces, las muestras de opinión pública, cuando se distinguía en la encuesta cuál de los temas tenía más respaldo, quien más respaldo tenía era este, de allanamientos nocturnos. Y una encuesta de hace algunos meses da que hoy el respaldo popular es de más del 72% de la población en favor de los allanamientos nocturnos. Yo recuerdo muy particularmente en esa campaña de Vivir sin Miedo al ex diputado de Maldonado por el Frente Amplio, el doctor Darío Pérez, que estaba en contra y por supuesto que se manifestó en contra de la campaña de Vivir sin Miedo, pero él decía de que estaba a favor únicamente del capítulo vinculado a los allanamientos nocturnos. Es más, señaló que pugnaría en caso de ser reelecto por una reforma constitucional en ese sentido. Ahora, con ese mismo argumento, el Frente Amplio, que además tiene también dos quintos en la bancada, podría llevar un artículo solo de los 135 que acaban de perder en el referéndum, no sé, el capítulo de Vivienda y promoverlo para que se vote en la próxima elección junto con los asesoramientos nocturnos. Yo creo que es legítima toda actitud. De hecho, cuando contundentemente la población de este país respaldó la ley de caducidad en dos oportunidades, igual no solamente no se fue a otro plebiscito, sino que se fue a través de un vericueto legal cuestionado. Pero en aquel momento la oposición lo criticaba también, ¿no? Está bien. A mí me parece que dónde ponemos la objetividad es el tema. Por ejemplo, ¿cuál es el tiempo de espera para superar un veredicto popular expresado en un plebiscito o en un referéndum? No está escrito en ningún lado. No está escrito, es muy difícil. ¿Y es un gobierno? Yo en todo caso lo que digo es que los males de la democracia se curan con más democracia. Soy un defensor de los institutos de democracia directa, por suerte los tenemos en nuestra República. Creo que hay que respetarlos el resultado, reitero, pero para mí este tema no es menor que estamos hablando de un tema específico. Estos días a partir de esta propuesta he visto fundamentalmente en las redes sociales opiniones que mucho respeto y muy calificadas que han señalado a propósito de esta propuesta de reformar la Constitución para habilitar los allanamientos nocturnos también consultemos a la ciudadanía o aprovechemos la instancia para otros temas. Lo dijo el exfiscal de corte Jorge Díaz. Por ejemplo y seguramente algunas de esas iniciativas son valorables para considerarlas pero el tema es no aprovechar una instancia para cargar más es decir vamos por cada instancia con cada tema. No sé si no cargar más el asunto que yo creo que queda bastante en la ley de urgencia y el referéndum que acabamos de tener con tantos artículos estaba muy evidente pero también aunque fueran solo cuatro queda en evidencia en lo que usted dice que obligar a la gente a votar paquetes implica que de repente uno está obligado a decirle que no a cosas que está de acuerdo y decirle que sí a cosas que no está de acuerdo porque ese paquete global que hizo López él tiene en aquel momento no me parecían iguales las cuatro cosas no tenía por qué votarlas sí o no necesariamente. hubo coincido plenamente lo correcto es plantearle a la ciudadanía cosas de a una de repente incluso con un mecanismo que uno pudiera poner esta sí esta no digamos es decir hay un diseño complicado en estos referéndums mucho más en este tema donde uno advierte opiniones no solamente del sistema político sino reitero y yo hago énfasis en esto de la policía profesional de fiscales de jueces de fiscales especializados en el tema drogas lo decía la doctora Mónica Ferrero hace algún tiempo de referentes de la policía y ex directores de la dirección de combate al tráfico ilícito de drogas del Ministerio del Interior las propias autoridades del Ministerio del Interior el Ministro Gebre el doctor Calabria el director general han hecho énfasis en la importancia trascendental fundamental de la herramienta para ser más eficaz en el combate fundamentalmente al narcotráfico y al crimen organizado y respecto a la segunda pregunta de la Asociación de Magistrados nosotros tenemos otra información es más más de un jefe de policía personalmente me lo ha dicho jerarcas de la policía lo han dicho claramente se han quejado que han tenido que suspender procedimientos fundamentalmente vinculados al narcotráfico porque cae el sol esperar a que amanezca tienen que esperar a que amanezca entonces parece poco entendible a ver el año 2021 el pasado año en el Uruguay se registraron en materia de seguridad tres récords incautación de pasta base 1096 kilos procesamientos o formalizaciones de personas por narcotráfico 1465 y cierre de bocas de venta de drogas 1152 uno de los instrumentos que hizo efectivas esta cifra esta mejora notoria fue el allanamiento pero durante el día entonces la pregunta es durante el día logramos entre otras medidas que se complementan utilizar el allanamiento como un instrumento efectivo pero de noche nos amputamos la posibilidad de utilizarlo ¿cuál es la razón? una de las cosas que planteaba el sindicato policial de Montevideo era que si esto se hiciera tendría que hacerse de una manera especial de cuidado mucho más fuerte sobre la propia policía por ejemplo lo decía Patricia Rodríguez en la discusión anterior que por ejemplo si entraban en una casa y les apagaban la luz les cortaban la luz no tenían herramientas para poder hacer bien ese allanamiento y que eso es algo que fácilmente podría suceder tiene que tener equipamiento especial por ejemplo el lente con visión nocturna yo lo escuché voy a pedirle una reunión al sindicato de la policía pero ahí hay que hacer dos consideraciones primero es muy importante la opinión del sindicato de policías y es muy representativa su opinión en este tema segundo el sindicato de policías está a favor de los asesoramientos nocturnos está a favor de esta instrumentación de esta medida de esta herramienta para disponerlo como lucha ante el delito y ante el narcotráfico y ante el crimen organizado lo que advierte sí y es lógico es que requiere de ciertos condicionamientos para llevar adelante la tarea pero está a favor entonces otra opinión favorable importante respecto a la necesidad o a lo bueno que sería de que los allanamientos nocturnos sean habilitados más allá del equipamiento ¿hay alguna característica en particular que esté en la propuesta que ustedes van a van a presentar que esté dispuesta a la hora de que el allanamiento sea nocturno? porque usted se preguntaba bueno ¿cuál es la razón de por qué no se pueden hacer los allanamientos de noche y sí de día? y la razón y usted la conoce es la misma que en 1830 que es las garantías obvio que ha cambiado el tiempo y eso ha cambiado por ejemplo la existencia de la luz eléctrica pero eso sigue estando de fondo por parte de quienes objetan esta iniciativa ¿por qué? por ejemplo si es de noche es mucho más difícil que haya testigos cerca de la casa que puedan ver cómo se realiza el procedimiento y entonces un procedimiento mal realizado va a tener potencialmente mucho menos testigos que puedan salir a declarar no, se hizo de esta manera se llevaron a determinada persona etcétera a ver si es un tema de garantías quiere decir que en la actualidad durante el día es decir a esta hora que se puede realizar en cualquier punto del país un allanamiento con orden expresa del juez no tiene garantías porque ¿por qué razón las garantías individuales se vulneran hipotéticamente en la noche y no en el día el ejemplo el tema de visibilidad para empezar bueno pero por ejemplo fuera de un hogar un policía puede actuar ante un ciudadano por ejemplo la vía pública de noche entonces porque es de noche no hay garantías pero adentro de la casa pero la diferencia es que una cosa es la vía pública dentro del domicilio dentro de una vivienda pero en el mundo entonces quiere decir que todas las democracias del mundo no tienen garantías salvo Portugal y Uruguay yo creo que es una cosa totalmente fuera de época creo que es algo vetusto reitero cuando uno escucha opiniones especializadas fundamentalmente de la policía profesional de este gobierno y del anterior figuras políticas importantes de todos los partidos políticos porque hay un antecedente muy trascendente en abril del 2012 el entonces diputado del MPP de la lista 609 por el departamento de San José el doctor Walter de León presentó un proyecto de ley interpretativa para habilitar los allanamientos nocturnos en mayo del año 2012 el hoy presidente de la cámara de representantes el doctor Ope Pasquet senador en ese momento de la república presentó un proyecto de ley constitucional en la misma dirección en abril del 2016 el ex senador Pedro Verdadberri hizo lo propio entonces la policía profesional lo pide los jerarcas responsables de las dependencias específicas para el combate al narcotráfico lo solicitan las autoridades de aquel ministerio del interior del gobierno anterior lo hicieron lo hace este ministerio del interior lo hace el sindicato de la policía ¿cuál es la razón? ¿estaba en contra es el actual presidente Luis Lacalle Pou? no Lacalle Pou no estaba en contra una opinión contraria que era un arma de doble filo el tema del asesoramiento el doctor Lacalle Pou está a favor y lo respalda porque lo hablé con él el doctor Lacalle Pou en su momento cuestionó que las otras medidas de vivir sin miedo no eran necesarias algunas y tenía razón de la reforma constitucional es más por eso algunas de las cosas que se pedían en la reforma constitucional vivir sin miedo fueron incorporadas en la ley de urgente consideración porque requerían de modificación legal y no constitucional tenemos una entrevista que le hicimos que le hice yo hace años en la campaña electoral anterior 2019 a Lacalle Pou que le queremos mostrar lo que decía vamos a pasarlo vamos a escucharlo el tema del allanamiento nocturno es un elemento de doble filo es un elemento de doble filo de nuestro punto de vista con la capacidad de inteligencia de investigaciones de acceso a la información no necesariamente del allanamiento nocturno pero no dice estar en contra dice que es de doble filo y que no necesariamente puede ser de utilidad en ese momento y ahora Lacalle Pou tuvo en su momento reparos con el concepto integral de la campaña de vivir sin miedo pero quiero decir algo sobre las garantías si me permiten porque es un tema importante hay dos garantías o hay dos aspectos que hacen que la garantía es infalible primero que vivimos en un estado democrático y segundo la orden del juez expresa siempre sería con orden del juez es más la ley que reglamenta el artículo que se propone modificar en la constitución es de criterio restrictivo es decir es siempre el juez el que va a determinar esto no quiere decir que por más convicción que la policía tenga pueda tomar por sí misma la decisión de ingresar a un hogar en horario nocturno a repeler un delito como no lo puede hacer ahora en el día requiere de la intervención del juez entonces si vivimos en un país democrático y si la justicia de nuestro país democrático de nuestra república avala la intervención policial y nosotros creemos que eso no es garantía suficiente bueno estamos cuestionando la propia integridad de la república ahora usted necesitaba un un antecedente de un proyecto de ley de un legislador del frente amplio no es mejor en este caso antes de que proponer un nuevo referéndum después de haber yo sé que falta para la próxima elección pero acabamos de pasar una campaña muy desgastante no lograr los acuerdos políticos porque aparte usted dice esto lo va a emplear el gobierno que venga que quién sabe de qué partido va a ser lograr los acuerdos políticos previos para que esto haya un consenso y que luego bueno el referéndum sea simplemente la expresión de un consenso general porque aparte le digo otra cosa con el mecanismo que hay con los plebiscitos en las elecciones que no hay papeleta del no digamos se hace muy difícil ganar salvo que todos los partidos ensobren el voto por el sí eso lo vivió usted en el anterior sí, claro ayer en una entrevista en un medio del interior del país en mi departamento de San José me consultaban respecto a si había existido consenso en alguna reforma constitucional anterior por lo menos contemporánea y que yo recuerde no la reforma constitucional del año 1996 tuvo dos posiciones de confrontación la famosa reforma del año 1966 tuvo más la reforma naranja y la reforma más de un color es decir no es fácil el consenso yo creo que sí hay que buscarlo y mucho más si es una reforma constitucional por eso de hecho lo vamos a hacer y lo hemos hecho en el pasado año lo recuerdo cuando el ex ministro Jorge Larrañaga me llamó me junté con él en el ministerio del interior recuerdo como si fuera hoy las palabras me dijo la batalla madre es contra el narcotráfico hay que modificar la constitución de la república en cuanto a los allanamientos son todos los elementos objetivos que tenemos técnicos nos dicen que se requiere para mayor eficacia en la lucha este instrumento y ahí comenzamos a trabajar consultamos al doctor Juan Andrés Ramírez por su solvencia como jurista trabajamos mucho con el doctor Luis Calabria director general del ministerio consultamos opiniones de constitucionalistas de enorme prestigio como el doctor Martín Rizo y fuimos construyendo esta propuesta que reitero no hay razón desde nuestro punto de vista y respetando todas las opiniones desde la lógica y el sentido común para negarnos es decir para amputarnos una posibilidad que está demostrado en el mundo y aquí se solicita por parte de quienes conocen el tema que es más eficiente para tener mejores resultados contra el narcotráfico y el crimen organizado no solo esos delitos hay otros flagelos como la violencia doméstica por ejemplo que también están vinculados a este tema pero fundamentalmente el narcotráfico pero si hay una denuncia de violencia doméstica no se puede ingresar con una autorización porque creo que es una diferencia que se ha marcado que de hecho se marcó durante la campaña de vivir sin vida violencia violencia en todos los términos y delitos en todos los términos nosotros tenemos alguna opinión calificada de algún constitucionalista de nota del país que nos dicen que también para determinados episodios vinculados a la violencia doméstica puede haber problemas con este tema usted recién está demostrado que en el mundo entiendo que en parte lo dice porque como mencionaba la excepción de Portugal la mayoría de los países han ido por este camino pero hay también datos a propósito de esos resultados no yo lo digo en el concepto desde que por ejemplo fundamentalmente si analizamos Latinoamérica todas las constituciones de nuestros países en el siglo XIX tenían este precepto constitucional incluido comparativamente se fueron dejando de lado y no hay por lo menos en los datos que nosotros tenemos como referencia denuncias masivas o proyectos a volver a prohibirlo por falta de garantías por ejemplo el juez es quien termina aceptando solicitando el allanamiento debe constituirse en el lugar necesariamente o no o puede no hacerlo esos son aspectos que la ley reglamenta que no van en el artículo de la constitución por eso nosotros establecemos que la ley que reglamentará ¿cuál es a propósito de eso? tiene que ser con para nosotros tiene que ser con autorización escrita salvo alguna cuestión de urgencia que pueda habilitar hoy por hoy un mecanismo alternativo ¿cuál sería? porque ahí hay una diferencia puede ser por ejemplo a través de la tecnología el juez siempre el juez pero no debería constituirse en el lugar para presenciar el allanamiento la ley lo puede reglamentar o no esas son de las cosas que tenemos que hablar por ejemplo ayer yo tuve una reunión con una legisladora del partido nacional que me sugirió algunos comentarios que me parecieron muy interesantes respecto a la redacción del artículo entonces acá lo que no se puede hacer es presentar por lo menos yo no participo de la idea de presentar un proyecto de reforma constitucional ya formateado y cerrado planteado en términos de lo llevas o no lo llevas creo que tenemos que ir a buscar lo que hablábamos el mayor consenso posible en un tema que yo no tengo dudas nos duele a todos para mi no es casualidad que por ejemplo el ex ministro Bonomi se manifestó en el 2018 en favor de esto en realidad Bonomi lo que planteaba estaba a favor de que hubiese una ley interpretativa en la cual se considerara que determinados lugares donde hubiese la sospecha de que en realidad no es un hogar no era un hogar sino un lugar donde exclusivamente se vendía droga ser considerado un comercio y entonces que ya no esa prohibición constitucional de que el hogar es un sagrado inviolable no fuera contabilizado en realidad en contra de la propuesta de reforma constitucional estaba en contra y se pueden encontrar un montón de declaraciones de él en ese sentido bien entonces estamos de acuerdo que en el concepto estaba a favor es decir en habilitar el allanamiento nocturno lo que decía era que quería interpretarse por la ley que era un hogar cuando no era un hogar exacto era un tema la entrevista a la calle esa más completa él se manifestaba también en contra de modificar la constitución más procliva una solución por el lado de la ley que podría ser por ese lado ahí estamos acercándonos a lo que yo no dudo tengo la convicción de que es un concepto bastante más consensuado del que a veces se expresa en alguna opinión política de que hay que habilitar en la práctica la acción policial en la noche que hoy está prohibida ¿no? no, está prohibido en un hogar exacto pero el tema es interpretar que es un hogar o no bueno entrar a un espacio físico que hoy en los hechos sea hogar o no se utiliza para el expendio de droga ¿qué es lo que sucede hoy? y obviamente no lo quería el constitucionalista ni de 1830 ni en 1918 cuando se reformó por primera vez la constitución nacional y pasó a ser desde el artículo 135 a 151 que hoy termina siendo el 11 que es lo que no quería pero los hechos sucede que el delincuente el narcotraficante el que está cometiendo el delito hoy se vale de la noche se aprovecha de la noche para desarrollar su actividad delictiva ¿por qué? porque sabe que ningún juez de la República Oriental del Uruguay va a habilitar un allanamiento porque no puede hacerlo expresamente por un candado que hay en la constitución igual a mí me llama perdón a mí me llama la atención que con todo lo que el oficialismo actual y en su momento oposición cuestionó el Ministerio del Interior encabezado por Eduardo Bonomi ahora se da un argumento que Bonomi estaba o no más o menos a favor de esto para lograr un apoyo más para ir a ese allanamiento el argumento no es que Bonomi lamentablemente falleció o no lo que yo digo es cuando uno ve en dos gobiernos que tuvimos diferencias y si en un lugar la tuvimos fue en el tema de la seguridad las políticas públicas de seguridad en el gobierno del Frente Amplio y en el gobierno de la coalición uno ve que las jerarquías policiales específicas que los mandos del Ministerio del Interior que algunos de los principales fiscales o jueces de la República en ese momento histórico todos coinciden en la eficacia del instrumento del allanamiento nocturno o por lo menos en el diagnóstico de que es un problema que tenemos la noche porque facilita el desarrollo de la actividad delictiva fundamentalmente del narcotráfico que no nos podamos poner de acuerdo bueno si algunos creen que es una ley interpretativa otros creemos que es la reforma de la constitución la inmensa mayoría de los constitucionalistas de este país por no decir todos han dicho claramente que se requiere reforma de la constitución y que la ley interpretativa en este caso no es una vía posible usted decía recién que hay muchas cosas de las que hay que hablar y una de esas cosas seguramente es que pasa con las casas en las que hay niños en las que se van a habilitar allanamientos nocturnos con todo lo que eso significa yo le hago esta pregunta a usted y que pasa hoy que los allanamientos diurnos como ustedes mismos lo han informado diariamente se dan a conocer han sido exitosos y se han llevado adelante para incautar droga por ejemplo o para apresar gente ¿qué pasa si hay niños? no es lo mismo primero el día que la noche por todas las cosas que decíamos pero además en general de día pero es más es más si alguna de las voces no digo usted dicen que en realidad no son hogares que son disfraces de hogares no que en algunos casos puede haber bueno la casuística la casuística es la casuística lo digo pero porque puede ser una situación muy peligrosa pero ahí hay que confiar siempre el peligro está siempre y también hay un tema que yo lo quiero decir con claridad acá no en esto que voy a decir no estoy con preconceptos hacia nadie ni mucho menos acusando a nadie yo defiendo la policía de mi país yo creo en la policía de mi país y defiendo y creo en la justicia de mi país el problema para mí es si pasamos a no creer en la policía a tener poca confianza y sospecha en la policía lo mismo en el poder judicial la propia policía dice que acá si se habilita esto hay que darle garantías no solo a la policía sino también a los ciudadanos porque eso tiene que ver con nosotros estamos hablando de posibilidades de abuso porque siempre puede haber posibilidades de abuso no solo de la policía o sea en cualquier circunstancia por más que lo habilite la justicia o por más que se dé en un estado democrático como el nuestro pueden haber abusos y sobre todo pueden ocurrir situaciones peligrosas o accidentes que se vean facilitados o favorecidos por la situación de la nocturnidad eso lo dice la policía también y eso puede ocurrir en un hallamiento y estamos de acuerdo y por eso la policía que dice tiene que haber equipamiento adecuado y estamos de acuerdo y tiene que haberlo es como si usted me dijera nosotros tenemos la certeza durante el día que hay gente amotinada en un lugar y tiene que ir la policía actual y si tiene que ir y con determinado tipo de armamento con determinado tipo de precaución y con acciones de inteligencia previa y en el horario nocturno tendrán que hacerlo especialmente con algunas condiciones como dice la presidenta del sindicato yo coincido plenamente tiene que ser así ya se nos fue el tiempo pero rapidito para lograr el consenso político puede venir acompañada de una medida que quiera el Frente Amplio el consenso político siempre requiere de escucharnos todos y de valorar todas las opiniones nosotros lo que si tenemos es un proyecto estudiado y el concepto concreto de habilitar los allanamientos nocturnos es más si ustedes me permiten ya no como senador de la república en algo que creo que nos equipara muchos de los oyentes y acá seguramente como ciudadanos y como padres el narcotráfico está creciendo la droga está envenenando a nuestra sociedad está directamente vinculada al crecimiento del delito y fundamentalmente de la virulencia del delito yo no me quiero quedar con brazos cruzados yo no quiero ser indiferente a esto por discusiones que son válidas pero de tecnicismo jurídico aquí me parece que el tema es le damos para adelante con una herramienta que se está diciendo y hay pruebas de que es exitosa o nos quedamos sin hacer nada en un momento que implica esto consolidar la noche como un espacio para el desarrollo delictivo del crimen organizado y del narcotráfico con más facilidad senador gracias por acompañarnos hacemos la primera pausa amigos en desayunos informales ya venimos